La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bendito el reloj que nos puso junto a la ir, bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad De mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina de esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Y llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino bedito Amén.